Hola, mi nombre es Luío Llanarte, soy el coordinador en la Universidad de Almería del Máster en Matemática. El Máster en Matemática es un máster bilingüe de carácter interuniversitario en el que participan las universidades de Almería, Granada, Málaga y Cádiz. Hola, soy Juan José Moreno Balcaza, soy profesor del Máster en Matemática y coordinador del título de grado en Matemática en la Universidad de Almería. Este máster va dirigido a graduado y licenciado en Matemática y completa la formación universitaria recibida. Es muy adecuado para todo el profesorado de enseñanza secundaria y de bachillerato que quiera iniciarse en tareas de investigación en algunos de nuestros grupos en la Universidad de Almería, tanto en Matemática como en Didáctica. Soy Maribel Ramírez Álvarez, profesora del Máster. El Máster en Matemática proporciona a los estudiantes una formación matemática avanzada de gran nivel, de carácter especializado y multidisciplinar. La formación de las líneas propuestas en este máster permite obtener una formación interdisciplinar a caballo entre la matemática teórica, la matemática aplicada, los fundamentos de matemáticas computacionales o varios ámbitos de formación en el entorno de informática. El máster ofrece la posibilidad de realizar tres tipos de especialidad según la naturaleza de los cursos que se imparten. Algunas asignaturas están diseñadas para los alumnos que quieren iniciarse la investigación y existen suficientes asignaturas de cada una de las especialidades de la matemática, ya sea álgebra, análisis, estadístico o matemática aplicada, para que un alumno pueda especializarse en la rama que desee. Otras asignaturas están pensadas para los alumnos que son o que desean ser profesores de enseñanza secundaria y aquí quiero destacar que el máster ofrece 18 créditos de CTS que son comunes con el máster en Educación Secundaria. Y la tercera posibilidad es para los alumnos que están interesados en conocer las aplicaciones de la matemática en la empresa. En cualquier caso, a pesar de que existen estas tres especialidades, quiero reiterar que todas las asignaturas del máster son optativas a excepción del práctico ni trabajo sin de máster. Esto quiere decir que se pueden combinar indistintamente asignaturas de las tres posibilidades de las que acabo de hablar para completar los 40 créditos de los cursos. Este carácter de la propuesta del máster de matemáticas permite que algunos alumnos puedan proseguir su formación como investigadores a través de programas de doctorado, algunos que se dediquen a la docencia y, por otro lado, la especialización en el uso de las nuevas tecnologías y en las aplicaciones de las matemáticas a la empresa y a la industria forma a nuestros estudiantes para un mejor uso del software en la enseñanza y para la obtención de un trabajo en empresas conectadas al mundo de la finanza y la informática matemática. Hola, me llamo Laura y soy una estudiante del último curso de la licenciatura de matemáticas. Mi objetivo más adelante es acabar dedicándome a la investigación en matemáticas y, por tanto, necesito hacer un máster. A través de los profesores de la carrera y de otros compañeros que ya acabaron la carrera, he escuchado hablar del máster interuniversitario que ofrece la Universidad de Almería. Al ser un máster interuniversitario, se realiza en distintas universidades y, por lo tanto, ofrece muchas más asignaturas de lo que ofrece en otro tipo de máster y, por tanto, puedo matricularme en más asignaturas de mi especialidad, lo que me va a permitir avanzar en mi formación científica. Además, este máster da acceso directo al programa de doctorado, que es también universitario, que ofrece la Universidad de Almería. A ver si acabo ya pronto y puedo empezar el máster, que estoy muy ilusionada y con muchas ganas de empezar. Dado que uno de nuestros objetivos fundamentales es la excelencia, también buscamos la incorporación al máster de estudiantes extranjeros. Hola, me llamo Ana María Contreras Aguilar y soy alumna del máster. Gracias a este máster me he introducido en el fascinante mundo de la investigación, dejando una puerta abierta a un futuro doctorado y vinculación con la universidad. Además, se me han abierto muchas otras puertas en el ámbito empresarial, no solo a nivel nacional, sino sobre todo internacional, que era lo que yo pretendía al realizar este máster.